Los programas Ventaneando, de TV Azteca, e Intrusos, de Televisa, mantienen una disputa por las entrevistas exclusivas y esta vez es momento de hablar sobre una relacionada con el cantante Juan Gabriel. La euforia se desencadenó en las redes sociales cuando se difundió una columna de la página El Universal en la que se dio a conocer que Ventaneando e Intrusos se enfrentaron con el caso de la supuesta reaparición de Juan Gabriel. En el escrito se informó que las emisiones de espectáculos antes citadas decidieron llevar sus diferencias a los casos que presentan y en más de una ocasión compitieron por entrevistar primero a los famosos. Ejemplo más reciente sobre el rubro es el de la presunta reaparición del cantante Juan Gabriel por lo que en el programa Intrusos se brindó información referida a múltiples fuentes que aseguran que la estrella musical pisará de nueva cuenta los escenarios el 15 de diciembre. Con lo que no contaban los presentadores de la firma Televisa era que la conductora de Ventaneando, Patti Chapoy, desmentiría que el cantante Juan Gabriel sigue en este mundo, por lo que eliminó la idea de una presentación. El programa en el que participa Juan José Origen le abrió un espacio a las personas que afirman que Juan Gabriel regresará con todo el poder del mundo. Solamente el tiempo dirá quien triunfará en esta encarnizada batalla entre Ventaneando e Intrusos una lucha por el rating que muchos medios de comunicación esperan ver con ansias. Fotografía Twitter con información del Universal Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.